¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 18 en el modo carrera con millonarios en Europa, claro que sí y hoy quiero enviarle un saludito muy especial a Neiber Campas que dice, ¡Qué gran video Austin! Salúdame para la próxima y haz directo ya va mucho tiempo sin hacer directo, numeral crack Austin, gracias Neiber Campas, aquí tienes tu saludito, si tú quieres ganarte un saludito es tan fácil como que me dejes un like y un comentario y te podría mandar saludos en el próximo video así que bueno amigos, hoy tenemos un pedazo de video porque vamos a intentar hacer la negociación con Fariñez un suscriptor también me dijo que quería que le mostrara al momento de venderlo, que mostrara la negociación y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Estuve mirando, estuve mirando, si nos vamos aquí al centro de traspasos Armani ya es de nosotros, yo no me acordaba y nosotros en las últimas negociaciones que hicimos hace rato ¿vale? Habíamos ofertas realizadas, aquí lo tenemos, a Franco Armani, hemos acordado las condiciones de precontrato con Franco Armani y va a venir a Millonarios, y va a venir a Millonarios al final de la temporada así que tenemos un buen arquero y también a José Izquierdo, también negociamos con él al final de la temporada también va a llegar a Millonarios, la verdad es que yo no me acordaba y buenas, buenas, buenas noticias tenemos por este lado porque si de vender, de vender a Fariñez no tendríamos que comprar por ahora arquero, ¿vale? y si nos quedaría un dinero bastante, bastante grande así que vamos a intentar hacer la negociación ahorita, en este momento y estuve revisando y nosotros, el Manchester City nos había ofrecido ya nos había hecho una oferta, o sea, ya le habíamos dicho a ellos que nos dieran 40 millones por Fariñez y lo rechazaron, pero ahora parece que están ahora está, pero este no es el United el Manchester City está interesado en adquirir a este jugador su valor en el mercado deberá estar entre 36 millones y 54 millones, amigos Fariñez ya cuesta 54 millones así que yo voy a intentar, obviamente yo voy a intentar, este es el City el otro es el United, el United era el que nos había le habíamos dicho que nos diera 40 millones y nos rechazaron ahora vamos a intentarlo con el City a ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? así que le damos en negociar acuerdo, amigos ellos nos están ofreciendo 28 pero Fariñez está valorado casi en 54 millones ¿vale? aquí me alegro de verte, gracias por venir nos ponemos entonces a ello vamos a negociar vamos a negociar proponer una nueva cantidad de traspaso ellos tienen como pagar y les voy a pedir 50 millones de dólares 50 millones de dólares les voy a pedir, amigos a ver, espero que no sea no se molesten es que Fariñez lo hemos llevado a otro nivel, ¿no? lo hemos llevado a otro nivel vamos a ver qué nos dicen 50 millones vamos a ofrecer nos están ofreciendo 37 millones 200 por Fariñez, ¿vale? por lo menos están no nos rechazaron no nos rechazaron de primeras vamos a hacer una contra oferta y vamos a pedirles 46 millones 46 millones vamos a enviarles la oferta vamos a ver aquí estamos negociando, ¿no? el United no se lo quisieron llevar por 40 millones vamos a ver si el City nos acepta esa es nuestra oferta final lo siento dicen 37 millones 200 una negociación complicada una negociación complicadísima 37 nos están 43 por favor ustedes tienen como 43 ustedes tienen como pagarlos ustedes tienen como pagarlos vale, por favor vale 43 aceptaron por 43 millones amigos 43 millones por Fariñez ahora lo único que falta esperar es si el jugador acepta, ¿no? si lo convencen en cuanto a su salario y todo pero por ahora parece que todo va bien y tendríamos 43 bueno digamos que 42 41 millones para traer un pedazo de jugador un jugador top un jugador de la élite ¿vale? por ahora vamos a ver qué partidos tenemos el día de hoy vamos a seguir mejorando a... a... bueno ya como no está Fariñez nos toca meter a otro jugador ah, no, no, no no es que no esté es que está en la selección está en la selección así que... a ver a quién metemos por aquí bueno metamos a Ward metamos a Ward y necesitamos mejorarle un poquitico es como la definición potencia de tiro definición aunque la definición la tiene a ver tiro posición de ataque potencia de tiro posición de ataque definición bueno definición definición a Ward le damos aquí en simular todo amigos y vamos a ver qué partidos tenemos el día de hoy que la verdad es que la serie está bastante bastante buena si ustedes quieren ver más de esta serie por favor vamos a reventar ese like sigan apoyándola para seguirla trayendo intentaré traerla a diario ¿vale? así que nos vamos al calendario a ver qué tenemos hoy tenemos partido local tendríamos dos partidos de la liga si no nos programan algún partido internacional ¿vale? le damos por aquí jugador juvenil quiere marcharse Osvaldo Jurado Osvaldo Jurado quiere marcharse y también tenemos que arreglar lo de a ver lo de lo de qué lo de los juveniles lo de para que podamos traer más jugadores juveniles ojeadores los ojeadores ¿vale? ¿vale? a montar una red de ojeadores la vamos a vamos a vamos a a ver vámonos a vámonos por aquí a a China vámonos por aquí a China a ver si encontramos a ver si encontramos un buen jugador le damos por aquí en aceptar nos toca contratar a otro ¿vale? y vamos a ver quién es el que se quiere marchar Osvaldo creo que era Osvaldo se quiere marchar pero la verdad es que no no tiene buena pinta que se vaya que se vaya el payaso que se vaya en este momento pues no me interesa a ver Cameron este Cameron White 16 años 186 pero es que tiene una media de 48 creo que es muy bajo creo que es muy bajo así que por ahora continuamos así oferta de traspaso por Toby vale Toby Ward se quieren llevar a Toby Ward pero creo que por ahora no el jugador sigue avanzando le seguimos subiendo sus estadísticas yo creo que por ahora no por ahora no vamos a vender tampoco a Toby y nos vamos ahora si amigos con el primer partido del día de hoy jugador juvenil quiere marcharse que se vaya fútbol de Perú vamos a rechazar por ahora no quiero meterme con ninguna selección y ahora si será que podemos jugar arreglar yo mismo el cambio haz que no tenemos no tenemos ni a Falcao no tenemos a Jimmy Chará vamos a meter por aquí a Mosquera no tenemos a Pedrito Franco vamos a meter por aquí a Cuesta le seguimos subiendo sus estadísticas Fariñez tampoco está y ya por ahora por ahora ya a ver y Falcao que tampoco está metemos aquí metemos aquí es que nos están haciendo falta jugadores en la parte ofensiva nos está haciendo falta para para cambios así que le vamos aquí en jugar partido amigos vamos a empezar a ver necesitamos hoy a ver si nos acercamos más a la primera casilla que está complicado y vamos a jugar de esta manera creo que no hay que hacer cambios podemos jugar con los titulares así que empiece el partido bueno amigos estamos aquí de vuelta millonarios contra el Bristol City de Inglaterra claro que sí amigos vamos a jugar como locales y con el equipo titular así que bueno ni tan titular porque nos faltan varios jugadores que están con sus selecciones nacionales pero no pasa nada intentaremos ganar no me jodas no me jodas penalti primera jugada primer acercamiento de ellos Silva que mete mal aquí el pie amigos si tenemos penal vamos a ver si el juvenil Evans ahí en el palo no ahí amigos nos salvamos nos salvamos de ese penal ahí Valencia amigos Sardes que no logra conectar y también se salvan del primero ellos no amigos nuevamente esta vez con Cardona y se está resistiendo el gol no Montoya otro tiro pero por favor falta definiciones pero esto no nos vaya a costar que cantidad de tiros que estamos haciendo vamos vamos eso es que buena buena ya era hora que cantidad de disparos que cantidad de disparos y no quiere entrar la pelota pero bien 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 Cardona aquí haciendo una pared creo que con Silva gran remate y tenemos el primer gol bueno amigos minuto 45 esto va a finalizar en su primera parte por lo menos vamos ganando estamos controlando el partido la máxima complicación que tuvimos fue ese penal de Silva pero de resto absolutamente no ha mostrado absolutamente nada más el Bristol así que hay que seguir hay que seguir hay que ganar por ahora el equipo está jugando bien intentaremos marcar el segundo haciendo lo posible para robarle la esférica se la va a jugar y amigos que golazo por favor David McAllister Silva haciendo o celebrando con una pose gay pero que golazo por favor después que comete ese penal en la primera jugada del partido sale con semejante bombazo el arquero ni se mueve por favor ni se puede mover que bombazo que bombazo que golazo por favor este gol merece un pedazo de like amigos y ya estamos 2 a 0 que bien filtró con intención hoy está creando peligro le pega por ay que golazo de valencia amigos el pelado valencia un festival de golazos que buena que buena que pide que pide calma que pide calma que pide calma que buena jugada aquí como engaña al defensor y con un tiro de calidad donde la pone por favor para un majestuoso 3 a 0 que bien que buena como está jugando millos ay lo que te comés sardes por favor gran pase de montoya y sardes por favor no amigos si descuentan gran pase gran pase y el cuadrado falso y este cuadrado falso nos marca no pasa nada minuto 77 que buen gol como filtra la pelota de Iber machado ahí de Iber que pasa ahí y bonito gol bonito gol pero no pasa nada 3 a 1 bueno amigos minuto 90 el partido ya va a finalizar ya va a culminar jugamos bastante bien el equipo jugó bien nos salvamos de ese penal la cosa hubiera cambiado el partido hubiera sido otro si nos hubieran marcado de penal vale así que por favor pita juez efectivamente ya pita el juez y la hinchada está feliz la hinchada está contenta y esta fue la jugada clave del partido se comió el penal el Bristol y ya de ahí nos abrimos le marcamos 3 golitos para asegurar lo que es esta victoria vamos a ver si ya hay algún avance con Fariñez a ver si hay algo por ahora nada vale por ahora nada entrenamos a nuestros jugadores prometedores pero por ahora nada por ahora lo de Fariñez está en veremos ojalá que acepte la oferta sin embargo si no acepta vendrá otra oferta mucho mejor a ver informes jugador de la cantera rueda de prensa vamos a asistir a la rueda de prensa en la que vamos como siempre a incentivar a millonarios a ver que partido tenemos que partido tenemos este es de la liga local liga local contra el derby vale el que se encuentra en la casilla número 6 ahí lo vemos en la casilla número 6 nosotros seguimos en la 2 sin problemas intentamos acercarnos al primero pero sigue complicada sigue complicada la situación oferta por David McAllister Silva retirada por ahora no lo queremos vender y oferta de traspaso por Damir Zamora Damir Zamora que después la miramos no me interesa y quedaremos con la duda parece que vamos a quedar con la duda sobre Farines a ver en el próximo partido es crucial para el resultado de la temporada me siento en forma y creo que podría rendir a topes y juego en lugar de Evans dice Farines parece que ya regresaron los jugadores de sus selecciones vale si ya ya regresaron Falcao vale nos toca meter de nuevo a nuestros jugadores vale Jimmy Chara por favor sin embargo dejamos por aquí a Mosquera que tampoco no hizo el gran partido tampoco vamos a dejarlo por aquí y creo que ya creo que por ahora por ahora este sería la titular si ahí está todo el equipo titular le damos que si en guardar los cambios y vamos a culminar amigos lo de Farines que todavía no se sabe lo de Farines que todavía vamos a quedar en veremos será para el próximo capítulo si sabemos si se va o se queda Farines bueno amigos estamos con el último partido del día de hoy partido importante por los puntos pero seguimos con la incógnita de Farines hoy amigos tenemos fortuna y tenemos la fortuna de que la pelota entra amigos prácticamente en autogol gran jugada que pedazo de jugada que nos hacemos y en el palo charato no fallas eso de primera pero tenemos la fortuna de que Davis se marca un autogol la ocasión está ahí y amigos Jimmy Chara Falcao Falcao que no marcaba hace rato hace rato que no marcaba Falcao gran pase gran asistencia de Jimmy Chara amigos y ya tenemos bastante bastante tranquilidad en este partido bueno amigos minuto 45 a ver si en este tiro de esquina podría venir el tercero parece que no o si o parece que si no montó ya que no le puede dar bien con la derecha con su pierna mala pero sin problemas no 2 a 0 ay amigos que jugadota por favor que jugadota y Cardona que no marca pero Silva si no y de nuevo Falcao amigos que lo asisten sin problema esta vez Edwin Cardona como asiste a Falcao para que haga la misma para que haga la misma se me desconectó el control pero no pasa absolutamente nada amigos porque ya vamos ganando 3 a 0 uy vale 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 intervención de Fariñez que hoy no había tenido bueno en este partido no había tenido trabajo buena Fariñez nuevamente atajando amigos Fariñez ahora está atajando ya cuando está a punto de irse del equipo no un poco irónico y de nuevo Fariñez y de nuevo Fariñez que al final también está haciendo también aportó su granito de arena para esta goleada bueno amigos se acaba el partido con goleada buen resultado estamos avanzando seguimos avanzando ya tenemos un pasito más cerca de la Premier donde nos vamos a enfrentar a equipazos y vamos a pelear por un cupo en la Champions claro que sí amigos vamos a pelear por un cupo en la Champions vamos a ver cómo queda el calendario para el próximo partido bueno tenemos dos partidos más de Liga ya tenemos el partido programado de la Euroleague para que no se lo vayan a perder los cuartos de final contra el Porto otro partidazo y la semifinal de la Emirates FA contra el Soutam así que bueno se vienen partidazos la serie está muy muy buena vamos a seguir reforzando al equipo gracias mister dice por aquí Farine se irá no se irá no lo sabremos así que si les ha gustado este capítulo les encargo por favor un like si no están suscritos que esperan para suscribirse no siendo más amigos me despido y nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!